Bueno, énfasis en la decoración. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el palacio, el palazzo, es una caja de ladrillo que la voy a revestir en piedra. No se crean que este palacio, que está en Ferrara, si mal no recuerdo, está apoyado en estas piedras con forma de diamante. No, esto es un revestimiento exterior. ¿Está claro? Se reviste el edificio. Le voy a poner piedra para darle solidez, es una cuestión decorativa. Por eso se llama el palacio de los diamantes. Porque las piedras están talladas como diamantes. Por lo general, lo que se hace es tallar la piedra. ¿La piedra es blanda o dura? Dura. Tallo la piedra dura como una almohadilla, como una almohada. Eso se llama almohadillado, que lo van a ver en muchos edificios. ¿Qué es almohadillado? Almohadillado es una piedra tallada con formas blandas. Ahora ustedes me van a decir, nunca vi un almohadillado. Después que veamos esta clase van a ver por todos lados edificios con almohadillado. ¿No es cierto? Como aquella alumna que me escribió en el Facebook a las 2 de la mañana que había visto otra columna, pero que no sabía de qué orden era. Está bien, no tengo problema en responder. Parezco un médico cirujano. Entonces salir de urgencia, no hay problema. Le expliqué que también era un orden compuesto. Bueno, volvamos a lo nuestro, no nos vayamos por las ramas. Bueno, énfasis en la decoración en el Renacimiento. Énfasis en la decoración. Fíjense esta escalera que es la más impresionante del Renacimiento. Por favor vayan, porque nadie va. Esto es como mis videos. Hay siete en la Biblioteca Laurenzana. Siete turistas. La Biblioteca Laurenzana es una biblioteca que diseñó Miguel Ángel para los Medici. En una época que las grandes familias acumulaban libros. Ahora las grandes familias acumulan plasmas, Ferraris y teléfonos. Pero en otra época, en serio les digo, lo prestigioso era tener libros en la casa. Y había familias que tenían tantos libros que tenían un edificio especial. La Biblioteca Laurenzana para Lorenzo de Medici, que diseña Miguel Ángel. Pero qué les quiero decir con esto. ¿A qué vamos? El énfasis en la decoración. Que esta escalera tiene una forma que está inspirado más en lo estético que en lo utilitario. Fíjense, primero la dividen en tres módulos. ¿Vieron? Hay tres tipos de acceso. Uno central y dos laterales. Fíjense los aventanamientos que hay alrededor. Es todo decorativo, todo falso. Acá no hay una ventana, sino que es un nicho en la pared con forma de ventana. Las columnas que ven ahí también son decorativas. No esas columnas toscanas que ven ahí. Sí. Entonces, ¿por qué les muestro la famosa escalera de Miguel Ángel? Qué emoción subir en esta escalera de Miguel Ángel. Les puedo asegurar, cuando les toque van a ver lo que significa nada más y nada menos que diseñada por el artista más importante de todos los tiempos, Miguel Ángel. Miguel Ángel que fue poeta, pero fue... Él se decía que era escultor, pero fue poeta, escultor, arquitecto, pintor, ingeniero militar. ¿Qué más fue? ¿O qué no fue Miguel Ángel? Bueno, y acá diseñó una escalera que incluso tiene la pedada. ¿Saben qué es la pedada? Cada escalón tiene una profundidad diferente. ¿Para qué? Para que vos no subas mecánicamente el edificio como el edificio acá de la universidad, que subimos como robots, ¿no? Entonces, la escalera tiene una profundidad, los escalones de la escalera tienen una profundidad diferente porque yo me tengo que detener a mirar el entorno, a contemplar el entorno. ¿Está claro lo que es el énfasis en la decoración? ¿Puede que las tres escaleras no tienen que ver con la época? ¿En qué sentido? Porque por la antigüedad se suponía que los grandes palacios tenían eso porque por los costados o por los laterales ingresaba la clase más baja. Puede haber una jerarquía, pero en general la división en tres también tiene que ver... La división tripartita también viene de la antigüedad clásica, dividir en tres. El otro aspecto no lo tengo visto así. Pero bueno, habría que estudiarlo. Por ejemplo, el énfasis en la decoración es que en muchas habitaciones importantes se hacía pintura mural. Los pisos se van a decorar con teselas, con mosaicos. Eso también viene de la antigua Roma. Los techos van a tener un artesonado, como acá tiene esta aula, ve que hay una decoración geométrica. Esto es de arquitectura contemporánea, pero es tomado renacimiento, lo que se llama artesonado, ¿no? Entonces, quinta característica muy importante para ustedes, el énfasis en la decoración. Y el énfasis en la decoración. Lo que se llama artesonado, ¿no? Gracias.